Amigos, este video lo empezamos de una manera seria No podemos empezar serio, plebes, pero si nos acaba de pasar un detallito Lo que pasa es que íbamos a grabar un videito, plebes Bueno, este que se está grabando lo íbamos a empezar a grabar allá Con el compa Ross y el compa Paniki Estoy bien estresado, wey ¿Por qué, wey? Porque me va a pegar una chinga la yarejo, wey, ahorita Lo que pasa, plebes, es que tuvimos un percance, un pequeño percance Nos chocaron, pues, nos chocaron aquí el carrillo Fue algo leve, algo tranqui, estamos bien No pasó nada, ¿no? Acá, estamos bien, pero este brazo no sé por qué se me cae así solo ¿Qué tiene, wey? Te dislocaste el hombro, a ver, levántalo, levántalo Estoy bien, pa Está dislocado, está dislocado Truena, truena un poquito, truena un poquito Ay, ya se me acomodó Ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Íbamos a grabar, plebes, pero como no llegamos al destino Se jalaron para acá al compa Ross Aquí estamos, a su compa Ross Aquí andamos Sí, como andamos Ego, el panique se vino, que va a una tocada, ¿o qué? Es que como le dijimos que chocamos Y aquí estaba el señor que nos chocó No, padre, es que están las audiciones de calibre 50 Ah, yo pensé que te habías venido así, pintura Con el del sombrero Ahí la línea está directa, espérate, ven, en el areo, en el areo Con el del sombrero Ahí la línea está directa Y en Culiacán Ayúdame Es el nombre de la empresa Es el nombre de la bandera ¿Para qué estamos pediendo? Grupo firme, agua, porque ahí va el panique Ayúdame Ya relájate Estoy estresado, güey Ayúdame, hombre Va a estar bien La puerta toqueó toda bomba Pero no hay pedo Te la van a cambiar, padre ¿Qué pedo? Anda sin puerta, güey Para que te entre el aire Sin puerta Para que le entre el aire No se preocupe el carro Los materiales salen sobrados Ayúdame, pero es siempre calor Me la presto ahí, pa' que no No hay pedo Fue algo leve ¿Les enseño o no les enseño? No, no, espérate, no Porque esa madre está ahí fuerte, güey Amigo Mira, mira Te voy a enseñar, papá Cómo quitar un golpe Vengo para acá, amigos ¿Qué es, papá? Está ahí fuerte, nomás déjate, te digo eso Si son sensibles, plebes Es que si son sensibles De mirar este tipo de cosas Usted sabe Se lo de con su criterio Ahí va, ahí va Aquí tenemos a nuestro amigo El seguro Chao, usted, ya Ahí está un pendiente Acá tenemos a ver con Paniki Paniki, este para acá Paniki, porque Mira, papá Y de este lado, amigo Tenemos el golpe El golpe Mira, papá Eh, güey, qué golpe son, güey Yaren ¿Qué feo está el golpe? Yaren, te amo Pero no hay nada Que no hay para solucionar, hombre No, el seguro cubre, hombre El seguro cubre, padre Y el señor que me pegó Van a traer el carro y ponerlo aquí atrás Para que le arregle el chingacido también Ah, también le dieron hasta allá a los carros ¿Y los boyos? ¿Los boyos? ¿Los boyos? No sé, pues así Los boyos, güey Los boyos, güey ¿Los boyos? ¿Los boyos? ¿Se llaman hoyos, güey? Boyos, boyos, boyos Boyos, boyos, boyos ¿Cómo se llaman este tipo de golpe, oiga? ¿Es cierto que le dicen boyos? ¿Por qué? No sé ¿Está loco este vato a? Ah, para el boyos ¿Cuál boyos, güey? Yo aquí sugiero Yo aquí sugiero Que te cambien la puerta, güey ¿Por qué? Porque la puerta Así ya tachada Ya no va a lo mismo ¿Ya no va a lo mismo? Y yo voy a publicar Que está chocada Yo te aconsejo Que cambien El guardafango La puerta Y la de atrás, güey Este amigo Está como cuando le dicen Te voy a regalar algo Y te agarran toda la mano A la verde Sí, le da right Y quiere manejar Este, no Paniqui, este Me preocupa Que te vayan a atropellar Y vayan a aplastar el sombrero Paniqui ¿Qué es lo que me preocupa, güey? No, el milequi, padrino ¿Qué le aquí? Mira Milequi, padrino Ay, se le cayeron Y hecho México, eh Ahí estamos Amigos Amigos, sin tanto pedo Bienvenidos a un nuevo video De sus amigos Churro, churro Vámonos Papá, papá Quiero voltear la cámara Tengo un pacotillo Todo haciendo efectos Todo haciendo efectos Precisiones Hay para que se amaree la gente Amigos, bienvenidos Vámonos Vámonos Cuántas barras, tú? Pues mira Yo ando ahorita Entre verme Así más o menos, güey Así me hacen Que el resto de tránsito Lo voy a poner así 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 Vámonos De negro mejor De negro De negro De negro como los hombres De Men In Black Men In Black A la bestia, pa Hay que retornar estas, mira Imagínate Imagínate Dejarle a cada rosa En cuanto llegue ahorita Y gato, ravi Amigos Imagínense Oye, espérate, espérate Me hemos explicado De por qué andamos haciendo esto Ah Amigos Lo que pasa Lo que pasa es que El compa Ross Nos va a invitar A comer ahorita Sí, sí, sí A un restaurante Muy fino Y muy caro Amigos Creo que es el más caro No sé si es el más caro De todo Culiacán Pero es un restaurante Nice, fino Entonces dijimos Nosotros No, pues tenemos que irnos Como que No, di la neta En este restaurante No entra Tienes que llevar Un código de vestimenta Que viene siendo camisa Pataloncito Zapatito Sí, algo viejo Tienen un código Ya al momento Que te dan Siete cubiertos por acá Y siete cubiertos Del otro lado Y el plato en el medio Y que tenga código de vestimenta Ya es un lugar caro Ahí ni me meto Hasta acá me llega el olor a la pobreza Entonces le dijimos a Ross Ross, jálate De hecho Ya lo habíamos citado aquí temprano Pero pues como tuve el accidente Que chocó Que chocamos en la camioneta de arena Amigos Cosa que nos chocaron No chocamos Que cabe recalcar eso Saludos al señor Que nos chocó Gracias Nos hizo perder dos horas señor Muchas gracias a la bestia Entonces amigo pues Nosotros dijimos a Ross Ross necesitamos aquí En un lugar donde rentan trajes ¿Por qué? Porque queríamos ser bien nice El Ross Pero nunca Pero nunca le dijimos al compa Ross Que íbamos a rentar trajes Nosotros dijimos Ahí nos vemos en la plaza Para comprar ropa Para ir bien vestidos Pero ellos han de haber pensado Ah van a comprarse una camisita Algo así pues Pero pues nada Vamos a darle la sorpresa Que vamos a rentar un traje Y pues Sigan viendo este video No es muy normal Que andemos con traje No Cuando se pone traje Es porque el video También se va a poner épico Amigos Así que pues siguen viendo Y esto se va a poner Épico A uno Ahí está Jena Ahí está padrino A ver Bonito Sí se viene Sí se viene bien Un paraguas Y unos libros aquí abajo Ahí está Jena Nomás te falta la pura camisa Ya para que se haga Amigos pues Ya tiene aquí ahorita Un ratito el Ross De hecho está observando Como el Cris Se está midiendo Pues sus trajes Ahorita el Ross Anda grabando también Amigos para su canal ¿Qué está grabando Ross? Es que Gallo En mi canal En el video pasado En el que colaboramos juntos Hicimos un video En el cual Los invité a un restaurante Y el que pusimos Pusimos las tarjetas Y el mesero Decidí a quién pagaba Y ahora lo vamos a hacer Un lugar más Más exclusivo Ajá Vamos a ir güey A una zona culiacana Exclusiva Ahorita le voy a decir ¿A dónde? Vamos a ir a un sushi Pero güey ¿Por qué se nos pone traje? Es que Ross Como le dijimos Ahorita en el video Él no sabía Él pensó Que íbamos a venir A comprar alguna camisa O algo Pero pues Cuando ya va viendo Que estamos en este lugar Pues sí como que Sí sorprendió No, espérale Quiero que veas Ah, ya lo había visto Se arruinó la sorpresa Del gallo de plata ¿Qué dice? ¿Qué dice? La resuta bélica De allá de Ah, nada, nada Andábamos mojol Oye, pero A ver güey Tú nos dijiste Que tiene código Estiveta En ese lugar No, yo no dije Tú dijiste ¿Cómo dijo? Puedes dejar esto Nuevo Ya, ya, ya Nomás te traje Se siente la divina chucha Nomás te traje Paguen la voz por favor Ajá, pero Ese que también Se pone en pantalón ¿Ese te vas a quedar güey? A ver, ¿cómo se te da el pelo? ¿El pelo cómo se te da el pelo? No, pero Venga, te roña ¿Eh? Pero muestra el pelo Ándale así Así Eso El pelo Andi, bestia La caca de serio Viejo sabroso Pues Se me anda buscando El pantalón Es que el pantalón Como que Es que me cayó Una moto Me quedé con algo A la parrilla Así Te raspó la rodilla Eh güey Mira, guacha ¿Qué dijo el Ross? Que el lugar tenía un código De vestimenta De vestimenta Usted dijo Código de descuento Aquí nos traen bien Desde que llegamos Bien regañados Nos cargan a la vez Es que tienen que guardar silencio La cosa es seria Le voy a decir a mi papá Nomás le digo ¿Qué? Cálmate ¿Qué? ¿Qué le voy a decir a mi papá? Mi papá es el dueño de Monte Carlos Amigo Haz de cuenta que ahorita Salimos a comprar Dos unas nieves Y todo ese rollo Y llega el encargado Aquí del negocio El encargado de la seguridad Aquí en la plaza Y nos dice Ey, no pueden Están grabando Nosotros que el Ross Estaba grabando Fue esa escogida Estamos grabando Pero no dejó de grabar Siguió grabando Y nomás bajó la cámara Ay güey Bueno amigos Entonces resulta ¿Qué quiere? Cuenta algo Está bien, está bien Ya escondido Resulta amigo Que la chica Cámbiate ya güey Nos van a cerrar aquí Y no voy a alcanzar A rentarme mis muckis Mis muckis Amigo Y haz de cuenta Que el vato acá a la vez Entonces el paniche amigo Se dio la tarea De terapiar al señor Al guardia de seguridad Al jefe de guardia de seguridad Y le dijo Yo soy el dueño Del local donde rentan Soy hijo del dueño Donde rentan los trajes Del local Oye mi amigo Se puso la ola No, no, muy bien No, muchas gracias Aquí estamos Usted grave lo que usted guste Que la vea Y todo esto Entonces de aquí para adelante Ya no es el panucho Ya no es el compa niki Ahora es el señor Locatario A la vez Seguimos de Carlos Seguimos de Carlos Locatario Así nomás Castag Locatario A ver No, tal fregazo ya A ver Que elegancia La de Francia Y a ver Rosy Tú no confiando Nosotros No, está bien ¿Sabes qué? ¿Para qué me gusta? ¿Para qué? No, mejor no No, ya No, ya No, ya ¿Para qué te gusto? No, güey Si te mira bien, güey Me gusta Me gusta el hombre Que te carga La borra para adelante Para que se mire más chila No, me quiero peinada ¿Cómo te vas a ir? ¿Qué es el peinado del torpedo? Ese no es jalea, güey Ese es gel antibacterial Mira, pontele para adelante Para que veas que Le va a contrastar más chingos A ver Es que no Esta borra es como De otro corte ¿Tú qué vas a saber? Tú, güey De moda Ándale, güey Mira, ¿me volteas? Voy al campo A ver A ver A ver Una tomas épicas Pues yo ya estoy listo, amigo Ustedes que nomás El porte Ustedes que nomás Como quedó El muchacho Mira el muchacho Mira el muchacho El porte Con tenis El vato Ay, nomás Para los chiquillos Ya, quedé bien vestido ¿Qué calificación me da Para niñi? La neta ¿Qué calificación me da Así como ando? ¿Diego? Sí Ah, eso te gasta Los Oscars Es porque somos amigos Por eso No, no O porque Es sincero Es sincero Es sincera Es sincera Esa calificación Un 10 Ok Muchacha Como miro La neta Si estoy como Para ir a algo Aquí Pretentable ¿Te vamos a separar? ¿Te gusta que te regrese? Chule Si ves esto Haz como que no viste nada Ese compa Ya está muerto Nomás No le han avisado Yo sí ¿Qué te falta, hijo? Pues ya, ya terminé Pero no sé Siento que no No me miro bien ¿Por qué, pa? Siento que algo me falta Ya, qué bonito, eh Ahí donde usa el pantalón No está en la mitad Los tenis Los tenis Los tenis Ay, que viene hecho un colado No, no, no No, no, no No, no No, no Ahí está Como va a ser Y luego ya con lentes El chef va a decir Ay, chumada Así Qué ridículo Sí Luego yo vengo combinado Tú vienes Blanco, negro Negro, negro Negro Y tenis Blanco con negro Y yo vengo Negro, negro Negro, negro Negro Y corbatita blanca Sobaco con negro Sobaco con negro Y aquí el detrito Blanco Y lentes negro O sea, vamos bien Vamos bien Sí, sí, sí La ropa Entonces plebe Pues ya andamos listos Para irnos acá El compa Ross Espérate Vamos a ver cuál es la reacción De Ross Ahorita el Ross está en llamada No nos ha visto Como nos Bueno, el chiste Me miró Me miró nomás Y el traje del chalequillo Entonces ahorita Ya andamos listos Completamente amigo Vamos a esperar Que salga el Ross A ver qué dice Amigo pues Ahorita acaba de llegar El Ross Ya va llegando Se va sentando aquí Llegó con el celular En cuanto nos mire Con los trajes Vean la reacción Esta ¿Qué pasó güey? No, no, no ¿Cómo te hace? ¿Cómo te hace? Oh, está bien perro ¿Sí, te hace chilo? Está bien Te voy a decir una cosa Pero los tenis No sienten que la arruinan Sí, un poco ¿Ya viste a Nodal? Sí Con Balvin Con Balvin Nodal y Balvin Comparando Porque yo ahorita A las 8 voy a grabar Un tema Que van a salir Mañana mismo O hasta mañana mismo Disculpo a todos los fans De Christian Nodal El Guarura Y Christian Nodal ¿Saben qué? Le voy a decir una cosa Ahí está Es el parado Es el parado Te ocupo Ahí está Mira Te voy a decir una cosa Este güey es el hombre negocio Y tú vienes como el empresario Yo soy como empresario Y ustedes son otro Guarura Este es el Paniki Ir en plena Así está Así está El Paniki podría ser Ahorita que vivimos al restaurante El vato es el de la lana Ándale Tú El artista Tú eres el que la administra Yo soy el mandadero Aquí traigo Sí El mandadero Y luego ¿Sale? Ahí está ¿Sale? Estamos en una foto Una capilla Y vamos a ir a un restaurante A comer Y ustedes van a estar ahí Cuidando todo el sistema Una junta de negocio Pero vamos a comer rico Sí Van a comer rico Y nos vamos a pagar No pues el patrón paga No nos vamos a salvar Amigo No nos podemos salvar Es que vamos a pagar Vamos a pagar Es que ya quiero ver Es que ya quiero ver Cómo lo van a recibir En el restaurante ¿A poco ya le dijiste Allá? Ya está todo cuadrado Y ya le dijiste Los players van a venir Es que nunca Amigos Nunca nos cambiamos nosotros Para la ocasión Pues esta es una ocasión especial Entonces Venimos Bien en línea Es que le dije Que hoy en la noche Tenía un evento social Porque tenían unos 15 años Y que van a ir Un pre-copa Usted van a ir De pre-copa Al evento Pues ahí en el restaurante Y ya después Usan a la fiesta Amigos Díganme en este video Porque se va a poner épico ¡Vámonos! Que sepas Que me adoro Tomala, tomala, tomala Y que me gustaría Dormir a tu lado Despertar con ti Y cada mañana Ver tu sonrisa Necesito que sepas Que te amo Te quiero Te adoro Que tú eres mi vida Vale, peniquí Cuenta rola Cuenta rola Cuenta rola Cuenta rola Cuenta rola Canta rola 500 balazos Armas automáticas ¿Qué? ¿Eh? ¿Tiradera? ¿No era una tiradera? Dale periquí, dale periquí Nos vamos pa' Mazatlán, nos vamos en la blinda Que no siga la plena A la pulada de buena pena Si no quieres ir a pie, me silla la bolota ¿Qué te parece? Fai, fai, fai Sale Sale a la mierda Señor, voy a contarle la historia a los tamboreros Compá, me gusta su vida Y si el pedo lo ha arreglado Eso no es Eso no, pendejo Bueno, ya andamos casi listos Ya estamos Ah, qué chingada Vete, marido Vámonos No, vete Vete, vete Vete, vete Vete pa' acá Vamos a sacar acá No, hombre, güey Nomás porque anda uno de rancheros El otro de guarura Ya, sáquense Bueno, ya nos vamos directito Y directito al restaurante Oílo, oílo, oílo Bueno, lo que les comentaba, amigo Que llevamos derechito Siento que me miro bien gordo Bueno, así estoy, ¿no? Pero llevamos derechito Para el negocio Ese mentado De ricachones Entonces, pues 17 años Hombre, güey Dale, padrino Es que no me puedo doblar, güey Que hay un apretado pantalón No más, padrino Padrino Aquí, güey No más, ahí está, ahí está Pásame el auto, padrino Eso es una persona Liderazgo, liderazgo Ante todo A ver, explíquenle ¿Qué es la racista? La neta, yo tengo humildad, compa Y por eso A ver, una propina, una propina Eh Eh Ah, no, güey Ahí estamos pendientes Por favor, adelante Queremos La abuela que no te viene Pero trae tarjetas a la vez No, güey Ey, ¿sacqué es la tarjeta? La tarjeta, viejo Se siente pesada Sácalo, sácalo Sácalo las tarjetas Que traes tú y yo Sácalo las tarjetas ¿Eh? ¿La tarjeta? ¿La tarjeta? La tarjeta Sácalo, sácalo La tarjeta Sácalo las tarjetas Sácalo las tarjetas Sácalo las tarjetas La tarjeta que tú traes Tú sácalo la tuya Sácalo, pues Mire, pues Que tenemos tarjeta Viejo Sácalo la tarjeta Para que la gente mire Que tenemos tarjeta Ay, padrino Con punto vamos a pagar Viejo Ley paga Casa Ley paga Gástate lo que quieras No, son los mejores precios Sácalo la tarjeta Bien, ya No, yo pensé que No, la tarjeta La tarjeta ya, hombre ¿Ya la tarjeta bien? A ver, a ver La tarjeta Mira, licenciado Valeriano Luis Huitín Luis Huitín Mira, para que vayas al casino La tarjeta, güey La tarjeta Ya no miro Pero quiero traer lente Ah, aquí tiraba a Rasila Ahí está la tarjeta ¡Oh, este lo sacaste! Sácalo la tarjeta 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 Para que vayas al casino Sácalo la tarjeta Mira, es que tiene que ser Con un pase, con un pase A ver, dale, dale ¿Ya viste mis tarjetas? A ver A ver A ver A ver, ¿cuántas tarjetas vas a sacar tú? Mira, mira La que quieras Ey La que quieras Sácalo la tarjeta Esta, esta me gusta Esta Liverpool No, 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 no Sácalo la tarjeta Bien, la que va a ser La que va a utilizar Va a ser La Platin Esta, la Platin La Platina Con esta Vámonos la Vámonos la Vámonos la Vámonos la Con esta se va a pagar La vida Bueno amigos, pues ya estamos Dentro del restaurante Donde Pues nos invitó a comer El comparros De verdad No me lo esperé Pues si me hubiera Me dio peguón ¿Verdad? Porque si estábamos Para decir Contraguen Muy bien Amigos, ya estamos Aquí ahorita En este lugar Delico La neta ¿Sabes qué? Me llamo a cosas El palito con sombrero Dentro de Pará De Japón ¿Cómo te sientes Que hay un consagrado Aquí dentro? ¿No? 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 Estamos en una zona Muy expulsiva De aquí Una zona Que De hecho Es muy difícil Que la gente tenga Acceso Es como una ciudad Dentro de la ciudad Dentro de Pará Es vecino Y más que nada Un lugar donde No es muy normal Que venga gente con traje Entonces amigos Ya me siento hasta ridículo Y ahí llega un momento Que me siento ridículo De hecho Veníamos a ser ridículos También Pero no No tanto No a esta magnitud De hecho Mucha gente Que se nos queda bien Así como que Oh Tienes sonidos Es que sí La racista Que está aquí Si se mira Muy fresona Si Está fresa De más Se ve que Raza Que tiene Nuestro billete ¿Está bien? ¿Y nosotros? Ellos no tienen la culpa Pues nosotros También para que Venimos a meternos En estos lugares ¿Esto tiene la culpa? La gente Ahorita vamos a Bueno Llevamos a comer Aquí vamos a dejar El día de hoy Después de este video Vájense al canal Del compa Ross Porque ahí van a ver Los platillos Que nos aventamos Y parte del proceso Son platillos Amigos Que se los juro Son japoneses No es algo Barato No pues Tampoco es algo No es algo Barato Pero tampoco es algo Impagable Pero tampoco es algo Tan caro Pero es algo Muy caro Aquí el rollo Es de que van a comer Comida cruda No está tan caro Comida cruda No está tan caro Totomos 350 Ah no Está barato Tranquila Amigos Hasta aquí me quedan El video del día de hoy Espero que les haya gustado Al terminar Están caro El canal del compa Ross Y recuerden que el compa Nicky Está próximo Allá Va a sacar su canal Amigos Estén bien pendientes En el canal del compa Nos van a estar avisando Todo eso En mi Instagram Si no nos siguen Pueden seguirnos A mí A Christian A Robert Y a Paniki Lo pueden seguir Y pues también En el Instagram principal Que es Ese bichurro de chonfre Y pues se va a quede cine Me despide Yo soy yo sí Yo soy el Chris Yo soy su compa Yo soy el company Que te regue Que te quiera Que yo no Que yo no Te quiero ver Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando Que somos puro relajo Falta calidad Que no falta seriedad Seguimos creciendo Siempre con pura humildad Muchos criticados